Hola, aquí es Ron Good. Somos una cooperación multinacional especializada en la industria de la carencia y la hospitalidad con más de 15 años de experiencia. Para todos tus necesidades de restaurante, en nuestro canal hay muchas soluciones para ti. ¡Suscríbete ahora! ¿Cuál es exactamente el impacto de los utensilios en nuestra vida diaria? ¿Y por qué hay tantos controladores de utensilios que llenan los armarios y separadores de su casa? ¿Y aún así no pueden resistirse cuando dan con el que desean y lo traen a casa? Se dice que la vida ya es aburrida. Es aún más importante poner un poco de pensamiento en los detalles. Al igual que los utensilios. Los artículos más comunes del hogar. Si un poco de selección cuidadosa. Puede traer un sentido de ritual a nuestra mesa. Ganando así un sentido de satisfacción espiritual. Hoy. Geekser recomienda dos artículos de decoración para el hogar de una original marca de diseño para el hogar que mezcla el diseño neonórdico con el estilo de vida chino contemporáneo. Varios a los platos de la cena. Puedes comprarlo pinchando en la imagen. En lo que respecta a la vajilla gizi. A Hauser le gustan especialmente sus platos de colores terrosos. Que son simplemente demasiado bonitos de ver. Defendiendo el concepto de diseño de menos es más. Este plato minimalista forma parte de la colección Earth. Que incorpora la filosofía de diseño danesa de simplicidad y autenticidad. El material es de porcelana cálida similar al jade. Lo que da una sensación de confort de lubricación primaveral como la seda. Este juego de platos para la cena en tonos tierra presenta una sensación de forma natural y autónoma. Las líneas de la forma son suaves y discretas. Tres tamaños y dos colores a elegir. Un rosa antiguo elegantemente recatado. Suave y no excesivamente femenino en el lado gris. El rojo coral, por el contrario, es más brillante. Apasionado y con cuerpo. Los diferentes platos están totalmente considerados. Por lo que se han diseñado tres estilos diferentes. Un plato de cena formal. Un plato hondo para sopa y un plato de ensalada. Puedes comprarlo pinchando en la imagen. El plato de cena formal tiene un diámetro de 26 centímetros y una altura de 1 centímetro. Con una capacidad de superficie muy grande para su uso como plato de carne. Teniendo en cuenta la superficie de gran diámetro del plato de cena formal. Los anillos del pie interior y exterior están hechos para aumentar la fricción y hacerla más estable cuando se coloca en la mesa. Un plato hondo de sopa tiene más o menos el mismo tamaño que un plato de ensalada. Solo que las profundidades no coinciden. Por lo que se pueden servir por separado las sopas y los salteados normales. Los postres y similares. Ya sea un plato formal para una cena familiar. Un plato de ensalada o un plato hondo para sopa. Tiene lo que necesita, formal y elegante. Puedes comprarlo pinchando en la imagen. Una tarde perezosa. Acompañada por la ciudad del cielo de Jim Kwishi. Una taza de furea y white o un té de la tarde al estilo europeo. Pasan imprudentemente el tiempo. Tal vez el más cómodo en una casa gorda. Unas tazas de café de cerámica aterciopelada. Cálida como el jade. Bebe café con ella. Es vida y humor. Una buena taza de café. Pero también una buena taza de café. Hay vida. Más calidad. La vida necesita un sentido de ritual. Y comer y beber también debe tener una cara y un sabor. Unas cuantas piezas de vajilla te ayudarán a calmarte y a sentir la exquisitez de los ingredientes con el corazón. ¿Qué es lo que se puede hacer? Si ustedes están interesados en nuestros videos, recuerda seguirnos con nosotros. Ranggub, más de 4,500 restaurantes choice. Nosotros vamos a seguir suscribiendo. ¡Hasta la próxima!